Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Hoy veremos uno de los monumentos megalíticos más famosos del mundo, y me refiero a Stonehenge en el Reino Unido. Este es un tipo de monumento conocido como Cromledge, que significa piedras puestas en forma de curva. Como es de suponerse, esta obra no se construyó en una sola etapa, varios siglos tuvieron que pasar para que llegara a su máximo esplendor. Los estudios revelan que las primeras acciones en este lugar se dieron en el año 3100 a.C. En esta primera etapa veremos la excavación de una zanja de forma circular, con unos 110 metros de diámetro. Con el terreno removido se elevaron montículos alrededor de la zanja, dejando unos espacios, interpretados como accesos, algo así como una calle ceremonial. En la zanja se han encontrado huesos de animales de este periodo. Dentro hay 56 agujeros conocidos con el nombre de agujeros de Auri, en honor a un estudioso que durante el siglo XVII se percató de estos agujeros por primera vez, dejándolos consignados en sus registros. Estos pasaron desapercibidos hasta 1920, cuando se empezaron a generar hipótesis al respecto. 56 no parece un número aleatorio, es divisible entre 7, marcando 8 semanas. Pero más importante, es divisible entre 28, marcando 2 ciclos lunares. Viendo otros monumentos similares como Woodhenge, se cree que los agujeros de Auri pudieron servir como base para postes de madera, aunque esto no está comprobado. Lo que sí se sabe es que en estos agujeros yacen los restos cremados de decenas de personas, aunque la datación indica que son muy posteriores a las aberturas de los orificios. Pero por la compresión del terreno al fondo de los agujeros, se piensa que pudieron albergar menjires. Los menjires son la forma más simple de monumento megalítico, es decir, monumentos con grandes rocas, y consisten en una piedra tallada con forma alargada, hincada en el suelo de forma vertical. Estos aparecen en muchas culturas de todo el mundo, algunos más elaborados que otros, aunque la mayoría son bastante sencillos. Estos primeros menjires de Stonehenge fueron hechos con piedras azules, un tipo de piedra extraída en las colinas de Preseli en Gales, a unos 220 kilómetros de Stonehenge. Pero se vuelve aún más interesante al percatarse que a poco más de un kilómetro del yacimiento de las rocas está Winemount, un círculo de agujeros con el mismo diámetro de la zanja de Stonehenge. Lo más curioso es que un agujero comparte exactamente la misma forma con una de las piedras de Stonehenge, sugiriendo que Winemount pudo ser el emplazamiento original de las piedras azules de Stonehenge. Esto puede ser interpretado como una muestra de unidad entre los clanes, o todo lo contrario, como una muestra de poder y victoria. Una segunda etapa se identifica entre el 2900 a.C. y el 2600 a.C. De este periodo datan los restos cremados en los agujeros de Aubrey. La tercera etapa se divide a su vez en varias partes. La primera parte de la tercera etapa se localiza cerca al 2600 a.C. Encontramos entonces las cuatro piedras de las estaciones, dos de ellas ubicadas sobre montículos, también llamados túmulos. Aunque en este caso no es un túmulo funerario, hay otra piedra y está fuera de la zanja. Se le conoce como la piedra del talón, probablemente de las piedras más importantes del complejo. Inicialmente se encontraba acompañada de una segunda piedra, y ambas enmarcaban el sol durante el amanecer del solsticio de verano. Delante de estas piedras se levantaron dos o tres porticos de piedra, aunque solo hay restos de uno, conocido como la piedra del sacrificio. Otra piedra que se cree pudo ser de este periodo es la que se le conoce como el altar, que aunque ahora yace en el suelo, se sabe que inicialmente debía estar erguida. Aquí aparecen unos agujeros referenciados como Q y R. En la actualidad a veces se describen como si representaran una media luna, pero se cree que debieron cerrar dos círculos concéntricos. Probablemente hubo piedras en estos huecos, pero parece ser que esta idea no fue terminada, y se abandonó en función de la que veremos más adelante. Actualmente los agujeros están cubiertos de césped, pero irregularidades en el suelo y cambios de tono en el césped delataron que algo había diferente con esta parte del terreno, evidenciando la presencia de los agujeros. También se hicieron dos zangas paralelas, prolongadas varios kilómetros hasta el río Avon. La segunda parte de la etapa 3 se sitúa entre el 2600 a.C. y el 2400 a.C. Aquí lo más importante fue el círculo externo de piedras arce, un tipo de arenisca común en la región, extraídas presuntamente desde Westwood, con un sistema aún no esclarecido. En todo caso y de algún modo, las rocas fueron cortadas y movidas unos 25 kilómetros hasta Stonehenge. Para poner las piedras en posición vertical, se cree que pudo prepararse el terreno con una excavación con una rampa de un lado, de manera que al poner la piedra, ésta busca la verticalidad. Mientras, de un lado se ponían apoyos de madera y del otro lado era tirado con cuerdas. Así como esta piedra se pusieron 29 más, cerrando un círculo de 30. Las rocas fueron dejadas un tiempo prudente hasta que el terreno se asentó, quedando completamente estables. Pero falta algo, estas rocas en la parte superior tienen dos puntas, y en un momento les mostraré para qué. Ahora solo queda poner los dinteles, con estos hay dos cosas interesantes. La primera son dos hendiduras en la parte de abajo, permitiéndole encajar en la piedra que los sostendrá, exactamente como funcionan los legos hoy en día. Lo segundo son estos volúmenes entrantes y salientes en los extremos, su función es bastante clara. Unirse con los dinteles vecinos, aportando estabilidad y unidad al sistema. Hay una última cosa con estas piedras, la cara interior está mucho mejor tallada que el exterior, y si algo hemos aprendido en todos estos siglos de civilización, es que las zonas mejor trabajadas son las más importantes. Por ejemplo, el Templo del Sol en Machu Picchu, comparado con cualquier edificación secundaria de la ciudad. Aunque ahora nos parezca obvio, esto nos dice que la parte más importante del conjunto es la de adentro, y que adentro es donde ocurrían las cosas importantes. Dentro hay un nuevo grupo de piedras, estas están dispuestas en forma de herradura, pero no se encuentran unidas como el primer círculo, sino que son trilitos, que básicamente significa tres piedras. Hay un par de trilitos más bajos, siguen unos un poco más alto, y en medio el más alto de todos, con poco más de 7 metros. La tercera parte de la tercera etapa se sitúa entre 2400 a.C. y 2280 a.C. Aquí se cree que fue ubicado un nuevo círculo de piedras azules entre los dos círculos de Sarsens. ¿Recuerdan las piedras azules que presuntamente estuvieron aquí? Una hipótesis afirma que parte de estas se utilizaron para el nuevo círculo. La cuarta parte de la tercera etapa ocurrió entre 2280 a.C. y 1930 a.C. Durante este periodo se hicieron ajustes en la ubicación de las piedras azules, y un segundo anillo, esta vez ovalado, de piedras azules dentro de la herradura de Sarsens. Se cree que las piedras faltantes fueron traídas desde Gales. Entre 1930 a.C. y 1600 a.C. tenemos la quinta y última parte de la etapa 3. Aquí se ve la remoción de piedras azules, en la zona noreste del óvalo interior, quedando este como una herradura de piedras azules. A partir de 1600 a.C. aparecen unos nuevos agujeros, referenciados como agujeros Y y Z. En ellos se han encontrado cosas de periodos muy posteriores, como monedas romanas, artefactos medievales, e incluso los restos de un hombre que murió decapitado en algún momento del siglo VII d.C. El tiempo no pasa en vano, y muchas piedras se cayeron. Algunas quedaron con peligrosas inclinaciones, y otras fueron retiradas con rumbos desconocidos. Desde el siglo XVII el lugar ha sido estudiado por arqueólogos y anticuarios, dejando numerosos registros del estado del monumento en esas épocas. En 1901 se hizo la primera restauración significativa del lugar, enderezando algunas piedras, y reforzando otras con técnicas recientes. A lo largo del siglo XX se hicieron más restauraciones, y las investigaciones fueron cada vez más profundas, redescubriéndose, entre otras cosas, los agujeros de Aubrey, y unas figuras talladas con forma de cabeza de hacha, ocultas bajo capas de musgo y líquen. Desde la apertura del monumento al público era posible caminar entre las piedras, tocarlas e incluso trepar en ellas, pero desde 1977 el perímetro se encuentra acordonado, dejando una distancia prudente, impidiendo el contacto directo con el monumento, excepto cuatro días del año, donde hay libre acceso, y es durante los solsticios y los equinoccios, para que los visitantes puedan apreciar el fenómeno que se presenta con el sol. Aunque este monumento parece estar aislado en medio de la nada, se encuentra rodeado por vías, además de unos senderos en torno a él, para que los visitantes puedan verlo desde todos los ángulos. Pero Stonehenge no está solo, simplemente es el más famoso de todo un conjunto de monumentos relacionados entre sí, los cuales están repartidos en toda la región, y por su singularidad de antigüedad, desde 1986 Stonehenge, Avery y sitios relacionados, fueron declarados Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos, y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habla Andrés Cervantes, hasta la próxima.